Y yo estoy bendecido, wow, porque Dios así lo quiso, yeah Estaba caído, wow, y me levanto del piso Y yo estoy bendecido, wow, porque Dios así lo quiso, yeah Estaba caído, wow, y me levanto del piso, yeah Y yo estoy bendecido, porque Dios así lo quiso Me dio una nueva vida y yo ya no estoy en el piso Me levanto y me escogio, me hizo todo nuevo y mi rutina la cambió Y ahora estoy así, me encajo con ustedes porque ya yo renací Llorando por la calle y con mucho frenesí Sería una mentira si te dijera que sí Ahora soy nuevo, ahora estoy limpio, todo lo malo se acabó He decidido seguir a Cristo y pa' atrás no vuelvo, no Me hizo nuevo, me recató, él es mi amado Yo soy su hijo, dime que más quiero yo Me hizo nuevo, me recató, él es mi amado Yo soy su hijo, dime que más quiero yo Yo, y yo estoy bendecido, wow, porque Dios así lo quiso, yeah Estaba caído, wow, y me levanto del piso, yeah Y yo estoy bendecido, wow, porque Dios así lo quiso, yeah Estaba caído, wow, y me levanto del piso, yeah Gracias a Dios por todo lo mío que están bien Gracias a Dios por mi familia que está bien Gracias a Dios por mi vida que abraste al cien, yeah, 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 yeah Me hizo nuevo, me recató, él es mi amado Yo soy su hijo, dime que más quiero yo Me hizo nuevo, me recató, él es mi amado Yo soy su hijo, dime que más quiero yo Yo, yo, Elliot, lo mío, sí Gracias, papá Dios, porque me has tenido con bien A mí, a mi familia y a todas las personas a mi alrededor Te aprecio mucho Gracias por tu amor incondicional y tu misericordia Estoy bendecido, sin ti nada sería No, 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 no ¡Gracias!